Aquí en Sin Vueltas y Maldito Lunes es el tema que estamos escuchando, Maldito Lunes es lo que decimos todos cuando se acabe el fin de semana, Maldito Lunes, pero es la nueva canción de Álvaro Rod junto a César Beca, quienes nos visitan y están en los estudios de RPP, chicos, bienvenidos. Hola Jorge, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Maldito Lunes, en este caso Maldito Lunes porque se encontraron con un viejo amor, ¿sí? ¿Por ahí va la canción? Por ahí va más o menos la anécdota de la canción, que es una canción un poco entre desamor y que te das cuenta, que perdiste a la persona indicada y ahora te toca verla con otra persona y cómo puede oler. Cómo duele, cómo duele. Cómo puede oler, claro. Álvaro, tú has hecho más baladas y salsa, pero aquí incursionas ya en el género urbano, ¿cómo fue este camino? Sí, bueno, de hecho no es un género ajeno a mí, antes de hacer salsa hacía un poco más de pop, urbano y tal. A raíz de que hago esta canción con Amy Gutiérrez es donde ya empiezo a entrar en el género de la salsa, donde ahorita estoy muy feliz. Y bueno, se me da esta oportunidad de grabar esta canción junto con César Maldito Lunes, que además es una canción de nuestra autoría escrita por nosotros. Claro. Junto con Mar, que tengo en Cuba, que le mandamos un abrazo. Y bueno, de verdad muy contentos por la acogida que está teniendo, ya pasamos las 300 mil reproducciones en YouTube en una semana, así que los invitamos a ver el videoclip oficial. Pero Álvaro, ya que hablas de Amy Gutiérrez, ¿es cierto que no le daban ni para los pasajes que le explotaba? ¿Qué es eso, Álvaro? Tienes que aclararlo aquí en Sin Vuelta, ¿sabes? ¿Qué pasó? No, Amy es muy amiga mía. Ella sabe que siempre estamos... Es más, hice un video así hace un tiempo donde la gente se la creyó. Y yo estaba a su costado cuando hice el video, de hecho. Era una broma. Era una broma. Yo le dije, oye, no hagas eso porque la gente va a pensar que es verdad. Claro. Y así fue. Mucha gente al leer el titular se pensó, qué tacaño que es Álvaro Rosa. Sí, yo le dije, oye, mira lo que me has metido. Ahora la gente dice que te exploto. Y no, nada que ver. Ella sabe que la quiero un montón, la admiro mucho. Y son cosas de broma entre nosotros, ¿no? Porque ya aprendió la lección para no hacer ese tipo de bromas porque después la gente se la cree. Igual yo puedo corroborar que es mentira porque siempre que salimos a comer nos peleamos por ver quién paga la cuenta. No me digas, se pelean por ver quién paga la cuenta. Amigos como ustedes necesito yo. No, tú pagas, pero siempre acá el hombre. Es más, la próxima también me voy a invitar acá el hombre. Ah, muy bien. Excelente, porque cada vez que yo salgo aquí con los camarógrafos, yo les pago toda la cuenta. Imagínense. Por favor, amigos como ustedes necesito. Es típico de un Roth. Claro. Yo soy Jorge Roth. Tú eres Álvaro Roth. Yo soy Jorge Roth. Ay, ay, ay. Eso. Ojalá le hagan un meme para que esté invitando a cada rato. César, en tu caso, tú eres más conocido en su momento como influencer, ¿no? Sí. A propósito, ¿te gusta ese término, influencer? Sí, en verdad a mí me gusta cualquier denominación que hayan decidido darme porque siento que cada cosa, cada acción que he tenido ha ayudado para yo poder estar justo en este momento aquí contigo, Jorge, pudiendo conversar de la canción que acabamos de sacar. Entonces, las personas que me conocieron como tiktoker y después cuando me pasé a Instagram como influencer y ahora que estoy, bueno, durante todo el momento estoy en la música, pero ahora que ya estamos saliendo un poco más en la música, me quieren conocer como cantante, bienvenido sea. Claro, pero tú, además de Maldito Lunes, tienes otras canciones. Por ejemplo, yo recuerdo una modelo de revista. No sé si la puedes cantar un poquito. Claro. A ver, a ver, vamos a darle. Te ves tan bella, baby, que yo no me explico, porque entre tanto tú querrás estar conmigo. Aún recuerdo el día en que nos conocimos y ya moré a pose más que tu amigo. Ay, ¿cómo estás? ¿Para dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es el plan? Si quieres te paso a buscar. Llámalo casualidad, yo le digo destino. Ahí hay una chica. Eso, muy bien, chicos. Y a propósito, además de la mancuerna que han hecho con esta canción, tengo entendido que se van a una premiación internacional ya mismo. Sí, Álvaro, cuéntanos. Estamos ya viajando, vamos a los premios hit a representar al Perú. De verdad, es algo muy bonito. El año pasado tuve la oportunidad de estar nominado en los premios. Tuve poder cantar en la gala central. Una experiencia única para mí y para mi carrera, representar al Perú internacionalmente. Este año vuelvo a ir. Ahora a César también le toca ir a conocer esta experiencia que yo estoy seguro le va a servir un montón. ¿Te gusta que te digan el Ken de la salsa? Así te han puesto, el Ken de la salsa. Eso me puso, creo que Daniela. Sí. Sí, no, sí, me paro molestando. No, no, yo feliz de verdad con las bromas que me hacen mis compañeras, mis amigas. Te llevas bien con todos, por lo que veo. Sí, 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 no, de verdad tenemos una bonita relación. Yo estoy contento de verdad que mis compañeros también les esté yendo bien. Creo que al final todos remamos hacia lo mismo que es dejar en alto a nuestro país, ¿no? Y estoy muy a favor de las colaboraciones, ¿no? Me tocó colaborar con Amy, una canción que de verdad me trajo muchas alegrías a mi carrera. Junto a Fari Gripa somos dos también. Claro. Pero ¿puedes cantar un poquito para que el público la disfrute, por favor? Un pedacito de Somos Dos que dice. Claro, por favor. Somos dos, somos dos enamorados, dos locos ilusionados. No te quiero perder y te amaré. Como nadie te ha amado, siempre estaré a tu lado, cueste lo que me cueste. Un pedacito de Somos. Has hecho llorar a nuestra productora Cati Tadeo, te cuento. Me lo acaba de decir por interno, ¿no? Hoy mando un abrazo, Cati. Ahí estamos. Ahora no duerme Cati Tadeo. Bueno, esta canción, Maldito Lunes, la han escrito entre los dos y con la colaboración de otros dos músicos más. Sí, de Diego Márquez y de Cubas. ¿Cómo ha sido escribir así a cuatro manos, un poquito cada uno? A ver, cuéntame un poquito del proceso. Yo creo que todo es un tema de saber escuchar al otro y aceptar ideas nuevas, ¿no? De hecho, creo que cada uno aportó de una manera distinta, pero también muy importante para poder tener resultado final. A veces yo me considero una persona que para componer es un poquito dura porque a veces me cierro en las ideas, pero felizmente ha estado Álvaro, ha estado Diego, Márquez, que también ha ayudado muchísimo a que eso sea un proceso más rápido. Y Cubas, definitivamente, el tema de arreglos, la música que hizo Cubas ha hecho que el tema sea lo que es. Claro, por supuesto. Estábamos viendo el video de mucha calidad, por cierto. ¿Dónde lo grabaron? ¿Cómo lo grabaron? No, el video, de hecho, toda la producción musical, la producción audiovisual se hizo aquí, lo hicieron Coala Films, la dirección de Alejandro Maldonado. De verdad que ha sido un trabajo en equipo, ¿no? Desde la parte musical y el resultado, pues, la verdad es que estamos muy contentos con cómo ha quedado todo, con el cariño de la gente, con la recepción que ha tenido. Y estoy seguro que Maldito Lunes va a traer muchas sorpresas. No, felicitaciones, chicos, pero tengo que cantar un poquito, pues, al menos un poquito, de Maldito Lunes. Claro que sea, yo sí. Entre los dos, vamos, entre los dos. De delicio, ¿le metemos al coro? El coro, el coro, dale. Aunque ahora estés con él y a mí me mate la envidia, solo me queda esperar a encontrarte en otra vida. Aunque ahora estés con él y te quiero todavía, se echó tarde pa' decirte que te pienso noche y día. Aunque ahora estés con él y quedé como un idiota, solo me queda afrontar lo amargo de esta derrota. Sé que ahora estás con él, pero lo que sí no sé es, Maldito Lunes, ¿por qué me la cruzaste otra vez? Eso, galleta de soda, por favor. Lo máximo, chicos. Hacen una buena mancuerna, sin lugar a dudas. ¿Se llevan bien también como amigos? ¿Así como composiciones? Yo sí, a pesar de que somos de personalidades bastante diferentes. ¿En qué se diferencian, por ejemplo? Yo soy una pulga. Yo soy una pulga, él es el perrito. Algo así. O sea, en el sentido de toda la... Guarda, guarda, guarda. Sí, o sea, yo soy una persona muy inquieta que anda haciendo y que dice, ¡Vamos, vamos, vamos! Y Álvaro es una persona más calmada. Ah, más. Más calmada. Un poquito más centrada, digamos. Y creo que, claro, yo creo que eso nos hace bien a los dos, porque a mí me bajan las revoluciones que perro todo el día, ta, 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 ta. No sé si me dará bien a mí, pero... Y a él lo hace moverse un poquito más, ¿no? Claro. ¿Se han planteado otras colaboraciones? ¿Ya que se llevan tan bien? ¿Tienen otra canción? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Qué hace? Puede pasar, ¿no? De hecho, por el cariño que tiene la gente con esta canción, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahora vamos a ir a los premios también a cantarla. Ahora, el tema es, ¿qué querrá escuchar la gente? ¿Qué canción le gustaría de darse otro feat? ¿Qué canción le gustaría? ¿Qué tipo de canción? Ya. ¿Tú estarías dispuesto, por ejemplo, no sé, a hacer una sal, es una balada con Álvaro? Por supuesto, salsa, balada, cumbia, reggaetón, lo que quieran, yo estoy metido para darle. Perfecto. Chicos, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. A ti por la invitación. ¿Dónde los ubicamos? ¿Dónde ubicamos la canción? Cuéntale al público. Bueno, yo soy como Álvaro Rothmussen en todas mis redes. Y yo como César Beca, officially. Y los invitamos a escuchar en todas las plataformas digitales Maldito Lunes y a ver el videoclip oficial en YouTube. El videoclip está bien chévere. Y hay sorpresas, hay sorpresas ahí. Muy bien, chicos, gracias. A que sigan los éxitos y el mejor de los éxitos en la premiación, ¿ah? En los premios hit, que van a representar. Vamos a dejar a Perú en alto. Perfecto, gracias, chicos. Álvaro Roth, César Beca con nosotros aquí en Sin Vueltas presentando su tema Maldito Lunes.